amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les mostraré la historia de jose asucio silva y pues lo que el billete de 5000 muestra todo lo que es su historia entonces vamos a empezar por lo que es lo que donde él vivía que era lo de la sabana todo esto que usted ven aquí en el medio al derecho y el reverso todo esto era lo que era la sabana donde él vivía la sabana de bogotá lo que ven aquí es una rana una rana junto y al otro lado disculpen al otro lado podemos ver una luciérnaga lo que era la rana la luciérnaga y la luna llena que podemos ver aquí al reverso del billete era lo que inspiraban a jose asucio silva a escribir sus poemas jose asucio silva era una persona huérfana que siendo un niño perdió a su madre y después su padre lo pierde en un accidente en un barco bueno el quedar huérfano o sea sucio silva queda con lo que vemos en el billete el reverso que es su hermana se llama elvira maría elvira silva su nombre completo se queda viviendo con ella y entonces empieza a escribir jose asucio silva entonces todo mundo le decía porque era un teso pues como escritor del amor si no se le conocían mujeres a este a este personaje también podemos ver las plumas donde pues con las cuales un poeta escribe pues sus textos entonces todo el mundo decía porque este escrito este poeta escribe el amor si no le conocían una mujer resulta que este poeta estaba enamorado de su hermana su hermana maría elvira silva y cuando y tiempo después maría elvira silva muere muy joven y vemos acá en esta parte donde se llama este texto se llama el nocturno 3 un poema que josé asucio silva le dedica a su hermana lo pueden encontrar también en google y todo para rectificar que este poema fue dedicado a su hermana bueno después de la muerte de su hermana este poeta pues cae en la depresión y cae en lo que es cantinas y demás siendo un poeta reconocido de ahí se hace unos viajes que estuvo en españa estuvo en venezuela y escribió otros textos también como lo que fue el mal del siglo entre otras muchas y una de las novelas que escribió fue sobremesa una de las primeras novelas modernistas bueno tiempo después ya dicen dicen que el poeta reúne en su casa hace una fiesta e invita a personas pues que él conocía y hace una fiesta donde él dice que en una noche de copas termina la fiesta y dice a un médico que le muestre dónde está su corazón entonces el médico le señala con una cinta donde está su corazón el médico se va y o sea su asuncio silva se suicida y con un revólver se dispara en el corazón ya tenemos las dos imágenes que muestra aquí la copa y aquí su corazón es bueno que que los billetes nos enseñen estas historias porque pues ya a lo que grabó este vídeo ya estos billetes están desapareciendo los de 5 mil ya no se ven casi bueno amigos un dato que les quería dejar que no es nuestro protagonista fue sepultado al lado de su hermana en el cementerio de bogotá en el cementerio central espero traerles más vídeos con más historias así que no olviden suscribirse al canal nos vemos en una próxima chao chao